¡No se me está! ¡No se me está! ¡No se me está! ¡No se me está! ¡No, no, no! ¡No vamos a hacer una pregunta del carro robotico! ¡Vamos a hacer una primera! ¡Dime, carro robot! ¿Por qué me venido a la tierra? ¡No, no, no! ¡No se me está! ¡No se me está! ¡No se me está! ¡No se me está! Segunda pregunta. ¿Y por qué has venido hoy al ser hijo de los hermanos tuoi? ¡No se me está! ¡Para que todos los niños no se han vivido! ¡Y llegar más a poco de sus corazones! ¡No! ¡Puedes tener la pregunta! ¡No se me está! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!